Música 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 Saca tu bandera Música Se formó la gotadera Música 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 Vale, espérate un poquito, vamos a ver que hablas Música Vale, el tema ya esta zanjado este, no? No, hay que dar algo todavía Música ¿Es una cámara o que mierda es eso? Música 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 El cuerpo del hítero se ha perdido, vale, entonces ahora la movida es que tenemos que ir al maletero. Si el maletero no tenía para reponer... Bueno, espérate, vamos a hacer otra cosa mejor. Ahora reponemos munición, que me parece que en el maletero se podía reponer munición. Vale, entonces, ¿dónde está la costa del mar? ¿Hacia dónde vamos, no? ¡Vamos! Y otra vez hay un terreno... otra vez con movida, ¿no? Estación eléctrica, ¿pero esta es nuestra o no es nuestra? Vale, chavales, dejádmelo a mí, yo me encargo. ¿Dónde está la medicina? Para cuando se pone la cosa fea... un poquito de gasolina... unas pocas cosas... Vale, aquí que hay que hacer... un poquito de chatarra... No, ¿en serio? ¿Otra vez viene otro helicóptero de esos? Fíjate, la superestación eléctrica no la podemos hacer nuestra, ¿no? Vale. Bueno, pues la hemos conquistado. Vale, vamos a ver qué hay. Aquí hay un venda con el que hablar. Ahora que tenemos que hablar ahí... ¿no? Cuando mates a mi tronco... me ronco la cabeza, muchacho. Pues a este. ¡Hala! ¡Venga, helicóptero! Vamos a buscar a mí con el helicóptero, chaval. Te piso la cabeza, muchacho. Conflicto intenso, ¿eh? Vale, aquí hay movida, ¿no? ¿Dónde crees que vas? ¿Su compadre? Vale, a ver qué hay aquí. ¿Será que hay algo que mole o no mola? No tiene nada. ¡Ay, Dios mío! Ok... ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 A ver, la movida es que estoy aquí, ¿no? En la costa... Ah, me estaba volviendo, tío. ¿Estamos tontos o qué? ¿O qué? Te piso la cabeza, muchacha. Ya, pa'l suelo, ya, hombre. Vale, aquí no hay que reanimar. Sí, para diciarle un poco. Una cosita, cosita, cosita. ¡Vamos, cosita! Vale. Vale, vámonos hasta donde esté el sitio. Tenemos que ir al costa del mar, este, ¿no? Costa del mar, vale. ¡Vamos! 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 No me ha disparado, es eso. ¿Pero quién me está disparando, tío? El daño producido por explosivos, será posible. ¿Tú te crees que me han matado, bro? ¿Tú te crees que hay derecho? ¿Tú te crees que hay derecho? Vale. ¿Dónde está mi coche, tío? Ahí está mi coche. ¿Tú me crees que hay derecho? ¿Eso es que? ¡Déjame la culpa! Me la voy cantando, bro Echame la culpa A ver como vamos, vamos a hacer nada Ya estamos Mira como me la canta, bro No, no, no quiero caballo Vale, tenemos la movida, chavales Una instalación de campamento A ver este vídeo Vas a llevar a sacar a Miguel de la cárcel Tú y yo tenemos asuntos familiares de los que ocuparnos Robo un camión de la cárcel No va a hacer falta Vas a sacar a Miguel de una cruz para pareas Vale, vamos a esperar un momento ¿Qué más hay? Y tenemos otra movida A la pelea de gallos Venga, vamos con la pelea de gallos No, no me voy a poner a buscar gallos ahora Cogele el gallo, bro A la luna Venga, vamos a coger un gallo Venga, a ver nada Ataque a corta distancia Ataque a largo alcance Vale Vale Vamos Pelea de gallos, bro Joder, Dios Como están las cabezas Vale, vamos a Tenemos pelea de gallos, bro Venga, dale a Red Vigor Si va Aquí va Sacando el pecho Me he matado Me he matado Me he matado Me he matado, chaval Me he matado al gallo Venga, va Que me cargo al gallo, chaval Que me cargo al gallo Que me cargo al gallo, chaval Que me lo cargo Que me cargo al gallo No le da el super ataque Está tan concentrado que no he mirado Venga, va Está guapo el juego este 100 pesitos Las espuelas de Gordito No estaba salvo, ropeé más esas espuelas de gama y de gama Pelea de gallo y robo las espuelas de gama y de gama A ver aquí que es lo que hay aquí dentro Ah, ya tenemos para jugar y todo Hay cositas aquí para mí Mira, soldados desaparecidos Está caliente al tacto Vale, chavales, me tenéis con muchas tareas en medio Vale, vamos a hacer lo de sacarle al otro de la cárcel Yo creo Y tengo que conseguir Carne de cocodrilo para este A ver, dónde estaba la carne de cocodrilo, tío La mangosta Búsqueda del tesoro Esto de mierda es La zona de cocodrilos Tenía que ir a por los cocodrilos para El chico Bueno, podemos continuar luego, chavales Venga Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos ¿Vale? Y nos pasamos a Rocket En 5 minutos Muchas gracias por estar ahí Siempre A todos No sé si nuestro amigo Panzer sigue por ahí No lo sé Por si sigues ahí, Panzer, tío Un abrazo Todas esas movidas Y nos vemos en la próxima toma en breve ¿Vale? Y... Eh, tenemos dos Espérate Vamos a ver Chicos ¿Quién está por ahí? Para no cortaros así tampoco del tirón, ¿sabes? Te agradezco vuestras visitas, tío Al canal Eh... Elofardo ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Bienvenido al canal, tío Que llevo aquí ya un ratillo con el Far Cry Y me iba a pasar al Rocket ¿Qué tal? Cuéntame Buenas, hombre ¿Qué tal todo? De dónde eres, bro Yo desde Madrid Aquí estamos streameando un poquito Que llevo ya aquí un buen rato con el Far Cry Y me iba a pasar al... Y me iba a pasar al... Me iba a pasar al este, tío Al... Al Rocket De Chile Sí, señor De Chile Buena gente por ahí, hombre Buena gente Lufardo ¿Juegas al Rocket tú? ¿Juegas al Rocket o no? ¿El Far Cry te mola? Es que el Far Cry está a tu pepino, tío Es que no sé ¿Me hago otra misión más o qué, tío? Más tarde, rey O sea, cual... Hostias, es verdad que vosotros vais con... Con retraso de horas O sea, con el... Sí Buah, niño Entonces te pillo que te vas a ir a la cama En breve, ¿no? Claro, es que aquí son las 10 de la mañana por ahí, ¿no? 10 menos cuarto, tío Tú eres ¿Y si le pego un tortazo? ¿Qué? Bueno Aquí tenemos a Chorizo A ver, tenemos una camionetita, ¿no? Hay que ir por aquí ¿En serio? ¿Tenemos una camioneta aquí? ¿Pedir avión? ¿Y esto? Esto no me lo habíais dicho, tío A ver ¿En serio? Esto no lo había visto yo, tío En serio, tío Vamos Esto no lo sabía yo, chaval Volando por espaciarlo Inmediatamente Vale Vámonos Mirad cómo se ponen de duro los gatillos, tío Vamos que nos vamos para arriba, chaval ¿En serio? ¡Qué guapo, tío! Esto no tendrá vista externa, ¿no? Baja potencia, ¿no? ¡Baja! ¡Qué guapo, tío! Esto del avión no lo sabía, tío Que podía pedir un avión, bro Vale, pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a... Al cocodrilo es este Cogemos la carne de cocodrilo Vamos, para atrás Será por aquí, ¿no? Aprox, ¿no? Sí Un poquito más Vale, baja power Y ahora nos tiramos en paraca Vámonos para arriba Esto hará un... Un cosa de estos Un pica en barrena Mira, sí, 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 sí Hace pica en barrena, tú Arranca, bro Arranca Se ha entrado en pérdida, tío Qué locura, ¿eh? Y lo de los cocodrilos era la isla esa, ¿no? Me imagino A ver... Un poquito más a la vere O sea, a la izquierda A ver cómo vamos No, no, no Que me van a derribar, tú Sí, me salgo Tranqui, tranqui, bro Espera, espera No, no, no ¿Qué me estás contando? Pero... He entrado un poquito, tío Pero, tío O sea, he entrado un poco Y me estás contando Que me vas a... Que me quieres matar Creo que mierdas hay Aquí va a estar en zona... Esto Mira el avión Dónde me lo han tirado Cabrones Vale, ¿y dónde está la movida, entonces? Parque serpentino Es esto, ¿no? Ajá Venga, pues vamos a por los cocodrilos Aquí y para acá, tú Venga Vale, vamos a ver cómo está la movida O tolerancia Cero tolerancia ¿Has visto, no? Hello Aloha Eh, no deja de... Me hace ojitos Eso es que le molo Venga, traeme un caballo Pero ya ¿Dónde está mi chico? Chico Chico Vamos Para dónde tenemos que ir Hacia atrás O sea, es para acá, ¿no? Un poco más Vale Vale Por aquí tenemos que ir Tira, tenemos esto ahora Otra vionetita Otra vionetita, ¿no? Go Estamos en el mismo sitio ¿Dónde los caballos? No, 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 no Casi planta Molaos Que hay Vale Vale Entonces Vale Aquí Quién está disparando ¿Quién está disparando, ¿no? Bueno Vamos a ver Los cocodrulos Dónde están Todos están ahí Enfrente ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces? Ahí va Te piso en la cabeza, muchacho Vale Carne Crocodrilo Vale Ya tengo la carne A los sobacos de espada Vamos a llevarle al perrillo La comida Triple kill La pista La pista, ¿no? La pista Le hemos hecho la triple kill ahí Vale Solo podemos ir a la coche, ¿no? Ahí tenemos El buka Coño Dejame el coche, tío Que me tengo que ir A llevarle la comida al perrillo O sea, que le piso al Vámonos Muy bien Muy bien Pues ya vamos llegando, chavales Vale Vale, ¿por dónde tenemos que ir? Eh... Izquierda Dios Qué cabrón No, 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 no Que me disparan tú Vámonos Vámonos Quita, quita, quita Que me disparan Que me disparan Qué cago en Dios Vale, es por aquí Oh, oh, oh 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 Joder ¿Dónde está el cachorro? Jorizo Jorizo Guess what I got There Never worked so hard for a dog Eh, ya tiene el escadrón El escadrón del cocodrilo que come el perro No me diga This should be enough to make us amigos, right? Angry red Right Little dogs, all open down my legs Jajajaja Qué guapo el berrillo, tío What the fuck is escadrón? ¿Qué quieres más? ¿Dónde está? ¿Quién es? Debería seguirlo para agribarlo Venga, pues Vamos Mira qué chulo es perrillo, eh Vamos cachorro, venga, vámonos Venga, vamos Vamos cachorrillo Joder, no veo lo que pone ahí ¿Qué tienes ahí? ¿No es para mí? Está yo A ver qué me da ¡Masilla de Supremo! Estoy soñado Vamos a seguirle Tuca ahí arriba ¿Uno de los chungos? Pues rápido le suelto ¿Otro regalito? ¿Dónde? ¿Aquí? Carne de pato, carne de judia, carne de liebre Ostras A ver, ¿a dónde me ayuda, bro? A ver Ya hay misteriosa A ver Pólvora Espérate, aquí me queda algo más Que pilla Arandelas resistentes Vale, ¿dónde está el cachorrillo? Chorizo A ver, otra cosilla más por aquí Placa de chorizo Vale Un cachorro Vale, entonces ya se queda conmigo, ¿no? El choricillo De acompañante Bueno, está bien Vale Vale, pues Pues, 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 pues Vale Que lo vamos a dejar por aquí De momento Compi Lo voy a dejar por aquí Que voy a Voy a ver si voy al baño Porque se me está revolviendo un poquito el estómago, tío ¿Sabes? Me sabe mal decirlo, pero es que se me está revolviendo un poquito Y luego voy a ver si me paso un poquito al rocket Un poquito más tarde Y luego continuamos también en el Far Cry, ¿vale? Luego sobre las... Me imagino que once y media, doce Lo que pasa es que ahora tú estarás durmiendo Bro Continuamos con el... Con el Far Cry, ¿vale? Así que sin más preámbulos Te agradezco que estés en el canal Esta es tu casa Pásate cuando quieras Siempre estamos por aquí A lo largo del día nos conectamos varias veces Y chicos, me voy a tener que despedir de vosotros, ¿vale? Un abrazaco fuerte Os espero Ya sabéis Far Cry 6 Rocket FIFA 22 Lo que vaya viniendo, ¿vale? Ok, bro Y descansa No te acuestes muy tarde Un abrazaco Chao, chao Nos vemos Chao